Un partido durísimo, un clásico, uno de los viejos clásicos del fútbol catamarqueño. Se le dio un partido que lo venían a buscar para asegurar la punta y para salir prendido para ahí. ¿Cómo estás Martín? Buenas noches. Hola, primero, buenas noches a todos. La verdad que sí, como se dice, los clásicos se tienen que ganar. Este fue un partido muy duro para seguir en la punta y la verdad que vinimos a hacer eso y dejar todo acá dentro de la cancha y seguir adelante. Un partido bisagra porque era un partido importante, un clásico, pero son partidos del torneo local que les sirve para seguir sumando experiencias y estar en cuenta del técnico Marcelo Mendoza para el federal. La verdad que sí, el domingo nos toca un partido siguiendo para el federal y la verdad que cada uno demuestra acá en el local para poder estar ahí y dejando todo así como... como todo para poder seguir adelante y siguiendo en el federal, puntero también, y dejando todo para seguir arriba y llegar hasta la final como acá, dejando todo. Policial obliga eso, policial es un equipo grande, están peleando los dos frentes. ¿Qué es lo que le pide el técnico Martín? La verdad que nos pide correr, actitud, que es lo primordial, seguir adelante, dejando todo dentro de la cancha, cada pelota, cada jugada, y como ahora se demostró con el equipo este, un rival, como decimos que es un clásico, dejando todo, cada pelota, y bueno, hoy se vio reflejado eso y nos podemos llevar los tres juntos a nuestra casa. Felicitaciones Martín y éxito para el que viene. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y dejamos de mandar un saludo a mi familia, a mi novia que está siempre apoyando y nada, eso. Saludos a todos y gracias. Muchísimas gracias a vos.